¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué haces con ellos? Cada entrega tiene que pasar por los rayos X ¿Y qué le han hecho? Entrega kiwis para obtener dinero Level up Haces kiwis Para que se les llenen a ellos Las mochilas que están aquí detrás Detrás de mi cara, ¿vale? Cuando tienen suficientes, pasan por seguridad Y al entregarlo, gano dinero Y con ese dinero, mejoro, ¿no? Por uno De uno a dos ¡Pumba! ¿Y qué hemos ganado con eso? Poder del click... Ah, vale Ahora cada click son dos Por supuesto, otra clase de juegos Puedes hacerlas con clickers automáticos ¿Sabes? Con programas de esos automatizados Vale ¿Puedo llenar eso abajo? ¿Qué pasa si lo lleno todo? ¿No caben más o algo? Vale, sí, sí caben A ver Mejorar Level up ¿Qué es esto? Vale, mejorar Poder del click 3 Click for faster deliveries ¡Ah, mira! Recolectar Pero escúchame, que no puedo hacer Open para mejorar A ver Backstuffer Kiwis deliver Ah, en lugar de 25 Reúnen Se me ha caído algo Se me ha caído Esto En lugar de 25 Guardan 85 ¿No? Recolectar Recolectar Autopower ¿Cómo que autopower? ¿Automático? 7 kiwis automáticos Por 1 Por 5 Ah, por 1 Por 5 Vale ¿Y aquí? Hay que llegar a 85 Para que se llene La bolsa de un kiwi ¿Qué es esta corona? Lo de Collect Mira el rayito Hostia, pero hay que hacer click En todo a la vez No me da la vida ¿Eh? Es mucho más interactivo Que todos los demás clickers Hay más cosas que hacer ¿No? Vale ¿Esto qué es? El autoclicker Vale Creo que el autoclicker Renta, eh 84 El autoclicker Renta Que flipas Vale, clicks Yo genero muy poquitos Por clicks, eh Es que el autoclicker Es un kiwi Entero, eh Casi Y esto lo subimos A 145 Qué divertido En verdad, eh Qué vicio, coño Level 2 105 100 no sé cuánto 200 Uh El autoclicker Es god Aquí clickando En los dos sitios, eh Esto es para que se acelere Ese kiwi Para que se acelere Vale Por 5 que me pides 500 Venga Bloque ¿Y esto, tío? ¿Esta barra de aquí? Quiero subir esa barra, eh Cuando llegue hasta arriba ¿Qué pasará? 1300 1300 Me pide Vale Voy a acumularlo, eh Pumba Quiero subir esa barra entera ¿Qué es esto, tío? O sea, el candadito ese que sale ¿Qué es? Recolectar 100k Por 5 3000 Me pide Pero mejorar la bolsa También renta, ¿no? Ganar más dinero Invocará al rey Mira, 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 mira ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Hay que pegarle! ¡Qué guapo! ¿Y eso? Ese era el rey, ¿no? Security check Entrega del 100% al 115% Vale Más rápida la seguridad, ¿no? Y si lo llenas todo esto ¿Qué pasa? Quiero llenar esa barra, tío Vale, que estos lleven más 400 500 Vale La cara de los kiwitos Explotados, tío Menos que el rey será cada vez más fuerte, ¿no? Uy, a puntito, ¿eh? Y aquí Vale Supongo que habrá logros también No sé si habrá logros No tengo ni idea Trabajad rápido, coño Uy, está a punto de llenarla No más aquí Vale, rápido Velocidad O sea, cuanto más clics hagas Más sube esta barra Y cuando llega a tope Cuando llega a tope Invoca al rey Esta clase de buenos Esta clase de juegos No son saludables Para tu ratón ¿O cuánto puede llegar esto? 300 Se ha marcado ahí, ¿eh? Mira, mira, mira A punto 11.000 Me pide Me pide Me duele la mano ya 800 Vale, la cantidad que puede importar 25 Es que no es nada comparado Cuando el tío pega Meto 800, ¿sabes? Qué original La verdad que tiene un concepto Muy chulo el juego, ¿eh? Vale, Jerez ¿Por qué no ahorras? Cuanto más mejores Más renta ¿Sabes? Ya acabarás llegando No pasa nada Mira 7.700 Me pide eso Eso sí que puedo esperar ¿Vale? Quiero ver lo de la mejora Esa, tío Esta mejora De 26 a 51 Y esto De 700 a 900 Claro Es una mejora sustancial Bastante tocha, ¿no? Mira Pum Aquí Oye, me da un logro Pinning for the Cures ¿Qué es eso? Put your first king to rest Ponga tu primer rey a descansar ¿Qué es eso? Claro, he duplicado Lo que me daba el click Duplicado, literal Ahora mejora de 20 De 20 y pico en 20 y pico Antes era de uno en uno, ¿no? Las bolsas que pueden llevar La seguridad 11.000 me pides Vale Lo subimos Pum Uno, ¿no? Rango 1 Puede ser Rango 1 ¿Y aquí? Aquí, ah Esto no tiene rango ¿Esta estrella qué es? Cuando pongo el ratón encima Desaparece ¿Ves? ¿Qué será eso, tío? Eh, viene el rey, ¿no? Eh, you Eh, you ¿Dónde estás? Aparece Va creciendo El sol negro ese ¿Qué será, tío? 76 Me he mejorado un poco esto Lo que lleva en eso también lo voy a mejorar Qué original Qué original Qué vicio Qué original, qué vicio Que será el sol negro ese, tío Me da toda la intriga Vale, eh Vale, sí 66.000 Claro En lugar de 1.200 Llevarán 2.400 Pero eso es muchísimo, tío ¿Qué será el sol negro este, tío? Vale, el sol negro puede ser Reempezar la partida ¿Sabes? Con algún tipo de multiplicador Seguramente En los clickers Siempre hay una forma De reiniciar la partida Siempre ¿Debería mejorar esto? Ah, vale Desbloquearlo Eso era simplemente desbloquearlo Ok No hemos podido desbloquear esto Exotic kiwis Dinero por kiwis De 1 a 1,6 Hostia Cada moneda Me dará un 60% más Vamos a Vamos a hacer eso, ¿no? Porque son 100.000 Es mucha pasta, tío A ver, podemos invocar Algún rey Me renta, tío Esperar por 100.000 Me sube más o menos rápido El dinero Pero es que no sé Voy a ir dándole Autoclicker, ¿vale? El autokiwi Con cada autokiwi Es un chiquitín Que me lleva 1.200 Llegar a 100.000 Va a ser muy difícil A ver, si invoco un rey Puede que me lo marque ¿Qué será esto aquí? Se desbloqueará más adelante ¿Otro más? 1.400 Quizás debería darle esto 2.400 No, 60 y pico mil Para 60 y pico mil Espero a 100 Hay que darle lo de 100.000, ¿eh? Que cada moneda cueste O sea, que te dé mucho más Por cada moneda ¿Cuánto es esto? 12.500 Eso puede esperar 35.000 40.000 Es que eso va a ser Un boost muy tocho, ¿eh? Que me dé un 60% más Por cada kiwi Es muy tocho, tío 45.000 Tengo ya ahorrado Vamos a mantener esto Sobre el ciento y pico por ciento Como cansa la mano, tío Me cansa la mano, tío Podría utilizar un autoclicker ¿Sabes? Y me dejo de historias Pero no lo tengo descargado Lo he utilizado con el boogie clicker Al final El autoclicker Pero me lo desinstalé O sea, lo borré Level 20 Esto me da 66k Duplica Es que prácticamente duplica, ¿eh? La cantidad que lleva en el saquito 60.000 Vale, llegamos Lo que cuesta cargar al rey Fíjate Estamos por aquí apenas El rey no sale nada, tío Creo que da un poco igual Hacer esto, ¿eh? El security Porque no se están acumulando ¿Sabes? Los kiwis 76.000 Venga, ya llegamos Igual podemos desbloquearlo de abajo 80k Esto es muchísimo 3.000 Si en lugar de gastarlo aquí Le doy eso Pero no El dinero, tío El dinero manda Vale, estamos a puntito ¿Qué vicio de esto? Estos juegos son un puto vicio Al final, ¿eh? Nos sacamos los logros de esto también Hacemos una serie Podríamos hacer la serie aquí En este canal, ¿eh? Aunque los sí Serían el secundario Los sí Serían el canal secundario ¿Eh? No, en el secundario, gente Voy a hacerla en el secundario Buah, tengo muchas series Por abrir, ¿eh? Tengo que hacer La Symphony of War Tengo que hacer también El The Ancient Gods Que lo subí Antes de este O después, vale Es un roguelike Que veréis después de este, creo Y tengo que hacer esto también Terminar Punch Club A Isa Que también estoy haciéndolo En el secundario Voy a empezar a subir ¡Eh! Ya podemos Listo Ok Voy a empezar a subir Más vídeos diarios A este canal Estoy subiendo uno al día Tengo que subir más, tío Buah, como me subió Rápido el dinero ¡Qué locura, tío! Vale, otro clicker Hay que subir esto también ¿Eh? Para no rayarme Con darle click aquí Porque esto merece la pena 68.000 Creo que merece más la pena esto Porque tú cuánto metes Tú por click metes un montón ¿No? Por autoclick ¿Cuánto cuesta lo siguiente? 2.50 De 1.6 a 2.2 Otro 60% O sea, creo que Dar clicks aquí No renta tanto Es mejor el autoclicker Es como el cookie clicker Al final Dar clicks No te renta tanto A menos que salga Algún tipo de evento ¿Sabes? Bueno Tenemos al rey ya Ah, bueno Esto no sube tanto Porque no lo tengo mejorado ¿Verdad? Voy a darle por 5 A esto Voy a darle por 5 Claro El rey sale Con los clicks Que yo genero aquí Bueno Y con los que genera autoclicker Supongo, ¿no? ¿Cuánto cuesta la seguridad? 12.500 ¿Cuánto era esto? Por 5 68 casi Vale Lo voy a hacer, ¿eh? Para que me salga el rey Quiero ir creciendo el sol negro A ver qué es Tengo mucha curiosidad Del sol negro ese Por cierto Este juego salió Os lo digo ahora mismo ¿Vale? Este juego salió El 29 de julio de 2022 O sea Hace muy poquito O sea que tenéis Otro clicker Al que viciar Como putos enfermos Y cuesta 2 euros Gente Cuesta 2 euros Podéis buscar el juego Aquí abajo En Gamiibo En mi enlace En la descripción Echadle un vistacito ¿Vale? A mi perfil de Gamiibo Que estamos De partner con ellos Durante el mes de agosto Y el mes de septiembre Si podéis buscar los juegos En Gamiibo Y utilizar mi código Herier Con descuento De 3% Sé que no es un gran descuento Pero oye Algo sorráis Me haréis un gran favor A mi De verdad Me ayudáis un montón Eh 176 A ver ¿Sale el rey? ¿Igual el rey sale Cuando metes dinero? A ver Ah Es con el dinero Que metes Hay que subir esto Hay que subir esto Se están acumulando Los kiwis Genero más kiwis De los que puedo almacenar Que locura, ¿no? 1220 Hay que subir esto Como se acumulan Mira los kiwis a la izquierda ¿Qué pasa si se rebosa? ¿Pasa algo si se rebosa? Creo que no pasa nada ¿No? Si se rebosa Hay que subir la mochilita ¿Eh? Vale Parece que no pasa nada Si se rebosan los kiwis ¿Cuánto cuesta esto? 66k Haz el siguiente nivel Haz el siguiente nivel Vale, duplica Vale, perfecto De puta madre Perfecto, tío ¡Venga! ¡Venga por mí! ¡Vamos! Ven, ven, ven ¡Venga por mí! Toma Venga, gilipollas 6 No le voy a dar Voy a dejarlo para el siguiente episodio Os jodéis ¡Ja, ja! ¿Queréis saber qué es eso? Averiguadlo en el próximo episodio En el canal secundario ¿Vale? Que lo tenéis en la descripción Vale, aquí 169k Venga, más de 169k ¿Qué vicio de juego, coño? ¡Pum! 4000 El autoclicker Uf, mi mano, tío Click You should probably click the thing Ahí te vas a quedar, ¿no? Eso lo vais a ver en el próximo episodio ¿Por qué? Porque soy hijo de puta Soy un hijo de puta Vale, ¿cuánto me cuesta esto por 5? 171 400 500 Pues nada, por 1, tío ¿Y esto era? 250 250 250 250 no está mal, tío Se empiezan a acumular, ¿eh? Hay que subir la mochila 200 200 por click Y aquí 4600 Hay que subir la mochila Que son 80k Me gustaría ver qué es esto, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pone? Se acumulan, tío Los kiwis Uf, cómo cuesta ahora cargar eso, ¿no? Igual me hace falta un millón ¿Lo pone? Estaría guapo que pusiese una barra de progreso O sea, ver cuánto necesitas, ¿sabes? ¿Qué juegaso, tío? ¿Qué es lo próximo que tengo que mejorar? No, esto no estaría mal, tío 5.000 El tiempo de seguridad Invocamos un nuevo raid Y lo dejamos ahí ¿Cuánto me pides? 5.300 O sea, perdón Me dará 5.300 por 68k Muchísimo, tío Vale Cada kiwi llega 4.800 Y me dan 7.700, tío Lo próximo es esto, ¿eh? 250k Pero eso posiblemente pueda conseguirlo con el próximo rey Vale, mientras los kiwis no se acumulen Darle a la seguridad es un poco innecesario, yo creo, ¿eh? Au Como duele, ¿eh? La mano 6k Quiero darle esto, tío Que las monedas valgan más O sea, que los kiwis valgan más dinero Eso me parece la hostia, tío Vale, mitad de camino casi, ¿no? Con el rey Vamos a darle un rey más Y lo dejamos, ¿vale? Y hacemos el siguiente episodio en el canal secundario Lo tendréis en la descripción Uy, 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 uy A puntito de mejorar lo otro, ¿eh? Ya está Toma 625k 10.600 cada kiwi Es una locura, ¿eh? ¿Cuánto me pides? 200k Eso lo voy a reunir rápido, ¿no? Y 326 por click No está mal, en verdad Eso sube más rápido, ¿eh? ¿Cuánto era? 625 Podemos reunir eso, ¿eh? Realmente Y son 2,8 Claro, es un 60% con cada mejora Qué vicio de juego, Dios mío Es que está mucho mejor que el cookie A ver, el cookie clicker molaba Porque tenía muchísimas mejoras Y eventos Ocurría, ¿sabes? En lo que aparecía la galleta Y pasan cosas guapas Pero este me está gustando Entre lo simple que es Me está gustando mucho Vale, quiero un nuevo rey ¿Cuánto era? 625 Lo conseguiré en cuanto salga el rey Ya verás Cuesta, ¿eh? Que salga el rey Vale, a full Estoy con otra mano, ¿eh? Porque esta me duele ya 400k No, si al final llegaré Sin rey ni nada Al final llegaré Sin rey ni nada Vale, tirar para adentro, coño ¿Esto cuánto era? 200.000, tío Míralo Hey, you Buena mucho ¡Eh, que me los mata! Qué hijo de puta es 10 Y averiguaremos Y averiguaremos qué es eso, ¿no? 650 clavados, ¿eh? 2,8 Ahora me pide Un millón y medio 3,15 Quintrillones Esto por 5 ¿Cuánto es? 200.000 ¿Y esto? 500.000 Vale, gente Lo dejamos por aquí Voy a dejarlo aquí Haciendo cosas El juego, ¿sabes? Me ha gustado un montón Recordad Serie, canal secundario Lo tendréis en la descripción Empezaré a subir más de un vídeo al día Porque creo que un vídeo diario En ese canal Para tantas series Que tengo que hacer No me da basto O sea, tengo que subir más Así que nada Espero que os haya gustado Dejad un like Recuerda venirte a Twitch Lo tienes también en la descripción Todos los días Y en las redes sociales Dejad un like Esas cosas En fin Viva, viva, chao Viva, chao